El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves la Iglesia celebra a San Martín de Tours, Obispo. Salmo 118 Enseñanos Señor tus leyes, enséñanos Señor tus leyes. Tu palabra Señor es eterna, más estable que el cielo. Fidelidad permanece generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enseñanos Señor tus leyes. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enseñanos Señor tus leyes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo Señor para alabarte y que tu ley me ayude. Enseñanos Señor tus leyes.